Yo creo que lo que sucedió el día domingo es histórico. Primero porque es una victoria arrasadora que muy pocos presidentes en América Latina y me atrevería a decir que casi ningún presidente en América Latina ha logrado la cantidad de votos que logró el presidente Nayib Bukele este recién pasado fin de semana. Entonces, si partimos desde ahí y empezamos el análisis desde ahí, podemos empezar a comentar, y creo que compartirán conmigo esto, empezar a comentar sobre cómo lo está viendo el mundo realmente, cómo El Salvador está logrando exponerse ante el mundo como un país que ha tomado una decisión casi que en conjunto. Es muy poco el porcentaje, según lo que se está comentando, a través de no solo de las redes sociales, sino también a través de los números del Tribunal Supremo Electoral, es muy poco el apoyo que tiene la oposición y prácticamente ha desaparecido. Eso ha cambiado totalmente el panorama político en nuestro país, El Salvador.